Bueno, continuando con esta posibilidad agraciada de la poesía, voy a volver al soneto, a esa antigüaya que mencionamos la otra vez. Me gusta ese enrejado del soneto, con sus endecasílabos, los catorce versos, las rimas necesarias, los acentos, el lugar justo, y tan acotado que parece, sin embargo se puede esbozar, por ejemplo, en ellos, cierto ideario o credo artístico. De los libros y la vida. He influenciado con libros mi existencia, mas no cambié sus textos por la vida. No fue una biblioteca a mi medida, aunque hay autores que hacen a mi esencia. Contemplativo al más, mi preferencia es sondear la quietud, en donde anida una benemolencia comedida, y un cansino observar es mi sapiencia. Yo no hallo mayor sabio que un achero, orientado en el monte. Un carpintero es para mí un demiurgo entre virutas. Y mi mejor filósofo es un viejo, de esos que fuman en un bar añejo, absortos entre el humo y sus volutas. Bueno, el escucha perpicaz, sospechará con verdad, que esto lo escribí antes de la prohibición de fumar en lugares cerrados. Eso, más que acabar con los viejos filósofos, lo llevó a otro lado. También, gustoso de esa idea impresionista de seguir un objeto, por ejemplo, plantas acuáticas, nenúfares, o el frente de una catedral, y ver la evolución de la luz a lo largo del día, ese instante impresionista, intenté alguna vez plasmarlo en doce sonetos, en tiempos del joven amor y los hijos naciendo. Soneto de las doce. A veces, a las doce, se diría que estás hecha de pan, de espiga pura, que a tu lado, como una criatura, vuelvo a ser la bondad del primer día. Cuando vas por la calle, tu figura llena el aire de súbita alegría, y mi afán es tomarte la cintura, y abrazarte es entrar a una bahía. Si en la mansa placita te adelantas, dejas otro color entre las plantas, alborosas las frutas del mercado, y la hora resume su hermosura en la maca que meses con cuidado, en mis hijos que son tu levadura. ¿Acaso un atardecer, un lugar que añoramos, la costa del mar, la lluvia, como veremos después, son en sí poéticos, promueven poesía, pero también es lindo buscar objetos inanimados, o de uso diario, y que la poesía los toque con su varita, y los encienda de repente, o le dé otro matiz. Soneto del chaleco. Cuando promedia octubre lo amontono entre ropas de invierno, en el ropero, y ya salgo a buscar al mes de enero por gozar de una sombra y su abandono, al fin vuelve el otoño, trae el tono de esa llovizna gris con que me hiero. Mi alma busca un rincón, un asidero, y en sus pliegues lo encuentro y me acantono. En mi casa, un chaleco era el atuendo que anunciaba quietud. La intimidad reflejó entre sus pliegues un sosiego de lámpara y de libro, y hoy comprendo que ese gusto al chaleco era el apego a un modo de vivir que es mi heredad. El otoño, el chaleco, la llegada del frío, la lluvia. En las grandes ciudades los pasajes, las pequeñas calles realzan una intimidad algo recoleto que a mí siempre me apasionó y que no me sucede en un pueblo, en un caserío o en una ciudad más chica con una cortada, con una calle de una sola cuadra. No, es en la gran ciudad donde resalta la pequeñez de un pasaje. Lluvia en el pasaje Bollini. El pasaje Bollini cuando llueve suele quedar plasmado en un hechizo. La garúa y los años, los cenizos, les polvorean una nada leve. Si acaso en el invierno un agua nieve le ilustra la doquín le opaca un friso, uno siente que todo lo que quiso regresa de repente y lo conmueve. Y aunque insinúe que algo es inminente en su inmovilidad, solo es engaño. un antojo del ánimo o la mente donde el pasaje se convierte en fuelle con que el agua tanguea de ese engaño y en la tristeza se parece a un muelle. Hablamos de los lugares que se añoran. Para mí la nostalgia, la añoranza en su momento más fuerte acaso sea sobre el norte profundo. Y con los años, con el mosto de la vida, con la sazón de los días, aprendemos a no ni orar más, sino a llevar con uno las cosas y los seres que amamos y que no exista más la nostalgia porque lo llevamos adentro nuestro. Viene con nosotros. Soneto del Callejón. Muchos años me ha visto cabizbajo lagrimear y partir. La demasía de mirar hacia atrás la serranía lastimaba mi marcha valle abajo. El alma echa un girón, un estropajo, goteaba soledad y lejanía hasta que un renacer me devolvía en veranos brindados a destajo. Un día transmutó y se fue conmigo y si una esencia derramó en mi sino es su fragancia lluvia y yuyo alto. Con solo imaginarlo lo consigo y ya no importa si es que voy o falto. Cualquier calle que pise es su camino. Bueno, muchas gracias, que estén bien.